Si tuviera que elegir un momento que marcó mi vida desde que llegué a Marbela creo que es muy fácil de definir Se fueron a la mierda, amigo ¿Vos sabéis vosotros, no? No, no sé cómo, voy a querer robar una Ferrari roja que me ofrecieron 15 mil dólares por ella ¿Qué onda, Ran? ¿Me pasás la llave, porfa? ¿De la Ferrari? Me da que complicado, güey Pero por qué no, dale, préndemelo, yo después te lo devuelvo Y a pesar de eso, no me arrepiento Aunque nuevamente esté en la cárcel ¡Ay, qué emoción! Mira todo lo que llevo en la espalda Pesa muchísimo Hola, Ran ¿Cómo andas, Gary? Hola, Ran, mira, mira, Ran Mira, Ran, mira, Ran ¿Es un beso? Será divertido Se parece a Ani No chilles, Cindy, que se te escucha desde el piso de abajo Y como puedes ver, los críos ya están cogiendo las cosas Para probar las golosines La idea es hablar al plan Quedar en qué vestimenta llevamos Y ahí, pues ya, elegir el arma y todo eso Todos por su, a su, a su puta bola, Dios mío, de mi vida Tranquilo Vení, Lan, un segundo Voy Nada Ayer planeamos todo y yo estoy seguro que va a salir bien Pero Si algo Llega a salir mal Cualquier cosa Necesito que llames a este número ¿Pero mal a qué te refieres? ¿A mal de a ti o mal de todos en general? En general Solo en caso de que las cosas salgan mal No sé Esperemos que salga todo del plan Pero sí, sí, no te preocupes Si algo sale mal ya Daré un toque a ese número Gracias Y nos vemos que nos vayamos a lo grande Ay, Dios Yo creo que voy a salir a este bebé Una vez por lo menos Antes de irme Tú también, ¿no? Por lo grande Si nos vamos, ¿no? Nos vamos por la puerta grande Que sepas que si lo pierdes te cortas los huevos, ¿eh? ¿Te crees que le va a importar? A estas alturas Bueno, también creo que pensaría que habría que darle un buen uso Vale, perfecto Yo tengo cargas y los portotes Eh, 482, Paquito, la radio Hola ¿Y ese outfit? ¿Te gusta mi outfit? ¿Qué opinan del outfit de coso? ¿Negro o blanco tiene que ser? Yo creo que blanco molaría mucho más, ¿eh? No, no estamos listos Falta acordar el tema de la ropa Falta acordar el tema del plan Y estamos aquí Yo creo que de blanco todos, así Vamos, muchachos, muévanse, carajo, dale Vale, pues yo es que tengo que ir al barrio un momento y volver ¿Para qué? Quiero despedirme de... De mi casa ¿Despedirte de qué? Si a lo mejor saldría ¿Despedirte por qué? Porque... ¿Porque te vas a morir o algo o cómo? No, ¿y si no vuelvo a mi casa o qué? Va a salir bien, va a salir bien Es que, de verdad Si empezamos así Vamos a tener mal pario encima Sí, pero ¿te piensas que Judini decía Y si no salgo de este truco Judini lo hacía Y si salía bien Y si no, pues a tomo por culo Pero... Eso mismo ¿Quién ha dicho que vayamos a morir? Siempre aparcar de culo ¿Viste que aparco como el culo? No Que tienes que aparcar de culo El diablo loco, papi Vale, Paquito, ¿dónde estás? ¿Estás nerviosa? Se lo decía antes a mi hermano Estoy nerviosa como cuando íbamos a hacer las joyerías En plan... Que todo salga bien y que nadie salga herido ¿Sabes? Pero por lo demás, todo bien Estoy seguro que te va a salir bien, tranquila Fran, ¿dónde estás? Llegando al barrio Había llegado a la casa Macho, yo no entiendo la sincronización esta del orto, ¿eh? Estoy llegando, estoy llegando ya Ok Ja Estamos muchachos Dilan el plan por favor Entrar en El banco Mi hermana ya hizo ayer unas cuantas fotos Donde podéis ver la posición de todas las cámaras Una vez hecho eso Pues cogeremos Yo por ejemplo que tengo las térmicas y el portátil Dos personas más que cubran Y luego los demás que estén por el banco Por la parte de abajo cubriendo Cogeremos y abriremos las puertas Simplemente es abrir puertas Usar termitas Y coger todo lo que podamos A los rehenes igual una bombita Podríamos ponerles de por si acaso ¿Qué dices? A ver, la idea es simplemente Simplemente amenazarles con las armas Claro, pero por si acaso Para que los policías no pretendan entrar En dado caso Que llegase a quedarse Gary No quiero que Cosito vaya a saltar como su puta Porque se nota que Cosito está en el lado de Gary Lo siento, tenía que decirlo aquí Tenía que decirlo aquí Es complicado, Luis, no estar enamorado ¿Qué pasó? Se fue el arsi y te duele, ¿no? Se fue el arsi y te duele, ¿no? Si Gary se queda atrás No quiero que Cosito vaya a salir ahí Ay, mi hombre Es que no se quede No quiero No quiero porque vas a estropear el plan ¿Ok? Muchachos, se mira hacia adelante Ahora sin máscara, idiota Que no nos conocemos Ah, vale Ahora sin máscara Vale, si os subís al coche o me pido Vamos Radio limpia, por favor Aguárdame un segundo que dejo algo acá Un segundito Vamos Cuidado es un pucho, Mare Todo el mundo al puto suelo Al puto suelo Arriba la mano, vamos Eh, ojito con lo que toca Vamos Al piso Todo el mundo al puto suelo Rompan las cámaras Estoy rompiendo todo Todas rotas las cámaras Sí, pote, ya sabes qué hacer, vamos La puerta La otra puerta ¿Quién la han controlado? Voy a bajar con cipote En cuanto yo les digo Van a ir pasando De a uno Para agarrar lingotes ¿Me escucharon? Sí, sí, sí Escuchame Dime, Ram Eh, no No puedes venir a mi auto El que no puedes venir es tú Yo me voy a ir solo Y tú te irás con ellos Todos vayan a ir juntos Y yo solo No quiero discutir Fran, no quiero discutir Ni Fran, ni Fran Nunca vi a alguien tan cabezadura como vos, eh En serio En serio Vale, falta gente aquí abajo ¿Qué quieres? ¿A uno en cada puerta o dos en cada puerta? Eh, más gente, más gente abajo Dos arriba solamente Sí, pero yo estoy cubriendo la puerta Eh, uno en cada puerta Y los demás abajo Vamos, vamos, vamos Tienes que estar cubriendo los rehenes Venga, va Tenemos 90 segundos Rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Todos abajo, carajo Estoy cubriendo la puerta Claro, no, vos no Uno en cada puerta Y los demás abajo Vamos, rápido, rápido Tenemos 90 segundos, eh 70 segundos Este no está bajando, ¿vale? Recuerden Queremos los putos lingotes Eh, yo abro la siguiente puerta, ¿vale? Uno que coja el dinero este de aquí delante Los lingotes estos de aquí delante Los primeros, ¿vale? Ahora entre vosotros Abro la segunda puerta Cogiendo dinero Sí, dos aquí conmigo Dos aquí conmigo Dos aquí conmigo Ya estoy, ya estoy Ya estoy Vale, en cuanto abre Empezáis a coger, ¿vale? Yo después de coger este Tengo que coger algo más Está diciendo 13 Cómete, éste Vale Abre, abre, abre Pa' dentro, pa' dentro Pa' dentro Vale, 32 segundos tenéis 25 segundos 20 segundos 15 14 13 Que vaya a algún sitio 12 11 10 9 8 Y saliendo, chicos 7, 6 5 Afuera 4 3 2 Paquito 1 0 ¿Me voy a dónde? Uff O se cierra en 60 segundos, ¿eh? No, no, ya está, ya está, ya está Voy a la entrada principal Los viejos tiempos Ah, que los siguientes son los otros Bueno, vamos a verlo entonces Y por lo que vendrán Encerradito, bien a gusto Un besito Lindo No, yo estoy tranquilo, señor ¿Sabes quiénes son los que no están tranquilos? ¿Quién? La pobre gente que trabaja en este banco No, que quien te preguntó Venga, vamos a trabajar Caballeros Chicos, está la poli aquí Yo estoy aquí para ayudarle Vamos a llegar a una cola Ah, vale, perfecto Eh... Tengo aquí A... 20 menos 7 RR Señorita 8 ¿3? Mientras más me la mama más me crece Perfecto Seguimos No puedo hacer esto Vale, no pasa nada Vale Señorita Si a usted le interesa La vida de las personas Que están dentro De este banco No hay nada Pero nada que me importe más Ahora mismo Se lo aseguro Solo estoy pensando en esto Me alegra escuchar eso, señorita La verdad es que Siento yo que Usted y yo nos podemos llevar De la mejor manera Le saco a dos personitas ahorita mismo ¿Ok? Perfecto Perfecto Y me va usted bajando de helicóptero Todo tipo de dron Todo tipo de cosa aérea No quiero nada en el aire Nada ¿Sí? Oficial, ¿me escucha? Eh, sí, dime ¿Cómo se encuentra? Eh, pues a ver Estoy un poco... A ver Un poco agobiado ¿Por qué? No, quería saber si se encontraba Acerca del central Usted Estoy ahora mismo Eh... Yendo a cambiarme Para ir al central Cuando llegue a la puerta Lea la carta Perfecto La leeré Que tenga buen día Igualmente Sé que lo que estamos Haciendo no está bien Pero no tenemos otra salida Espero puedas entenderme Es un último robo Para escapar de la corrupción De Maruela Puede salir bien o mal Pero si nos agarran Te pido que dejes libre A la pelirroja Es lo único que te pido Lo otro es Si nos escapamos Ojalá nos veamos Por los santos Abrazo oficial Estamos listos muchachos ¿No? Voy pa' allí ¿Ahora qué? Ah, que no eras tú Quien va a hablar Correcto El ruso ¿Cuál ruso? El que te la puso Toma Toma Ay, qué rico Me encanta que sea así Nos vamos a llevar muy bien Usted Chicos, hay un conejo ¿Cómo? Vale, ¿estáis preparados todos? Eh... La puerta principal Voy a ir allí Sí Nos van a decir Dentro de poco Que salgamos ¿Vale? Vamos a partir De que nos subimos al coche Te amo 10-0-0 Que van a salir Venga Vamos Nosotros derecha Espera Cinturones Si los coches van juntos Os pongáis entre ellos ¿Vale? Ram ¿Por qué te voy a ir Tenio que venir Conmigo Esto es más grande Mucho más grande De lo que crees No sé ¿Qué mierda vos haces acá? Sos un terco Es que es impresionante Culeo Yo Eres tú Te digo algo Y has hecho otra cosa Culeo ¿Qué me venía a decir ahora? ¿En serio vas a discutir ahora? Vamos a ver Yo tenía que cuidar a la familia Tú te tenías que haber ido con ellos ¿Qué? Pero vos estás loco ¿Cómo te crees que yo no siento la misma puta responsabilidad? Te digo una cosa Los santos Y volví porque quería cuidaros Y no os puede pasar nada a ninguno Tenéis que irse todos Si veis que adelanta en algún momento la policía No aprendéis más No aprendéis más Tenías que ir yo con ellos No vos te tendrías que haber quedado en los santos Para no ser pelotudeces Pelotudeces No Yo vengo aquí a salvaros Porque no quiero que os pase nada Igual que él ha pasado a la gente ya No quiero que os pase nada Que sois mi puta familia Yo prometí que no iba a pasar nada Y no va a pasar nada Fran Esto es más difícil de lo que creemos ¿Tú crees que nos van a dejar salir? Tantos patrullas como hay detrás No, no Fran No lo creo Realmente Esto tenemos que hacer un plan Yo ya tengo un plan Fran, que sepas que te quiero mucho Eso también Pedazo de bola terca Puto Ram Pifi Me cago en 10 Los policías se comienzan a abrir Aquí es esa de izquierda, ¿vale? Vamos, chicos Podéis, podéis Chicos, venga, vamos Todos arriba, ánimo Vamos, vamos Perfecto Coche 2, ¿ves bien? Perfecto Sigan, sigan, sigan Los estamos perdiendo Vamos, vamos Que los perdemos No se pareís Vamos, vamos Que los estamos perdiendo No se pareís Los tenemos en el culo, ¿verdad? No, no, no Van perfecto Los estamos perdiendo Casi los hemos perdido Los perdemos, no frenen, no frenen No frenen, vamos, chicos Pero acelera más, por favor, cabrón Acelera Estamos perdiendo Los 3 muy pegados Nosotros los estamos perdiendo Pero ustedes no Ey, ey, ey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Aceleren Sigan ¡Sigan! ¡Sigan! ¡Pasito! Chicos, seguid No pasa nada No pasa nada Deja de hablar por la radio Deja de hablar por la radio Deja de hablar por la radio ¿Quién lo conduce? Yo, yo, yo Que uno coja al otro Que uno coja al otro Falta coger uno, ¿eh? ¿Dónde estáis? ¡Pasito! ¡Chicos! ¡Pasco! 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 ¡Chicos! ¡No! No me lo puedo creer ¡Pasco! ¡Pasito! ¡Hijo de puta, mamahuevaso! ¡Hijo de puta, mamahuevaso! ¡Son unos idiotas! ¡Son unos idiotas! Pero, pero, pero Vamos a volver por ellos, ¿no? Vamos a... Es lo que hemos dicho antes Hay que pensar en frío Tenemos que poner a salvo Todo lo que tenemos encima Y... Ir a pagar la deuda Y luego ya veremos a ver qué... Pensamos y... Y... Y vamos a por ellos Tranquila, tranquila Que vamos a ir a por ellos No te preocupes Pero... Que no he visto qué ha pasado Pues, no, no sé Yo tampoco lo he visto O sea, entre que... Es que los habrán pillado Es que iban muy pegados Calmaros, ahora pensamos un plan Y vamos a por ellos No os preocupen No los vamos a dejar atrás Tranquilos No los vamos a dejar No los vamos a dejar Ni de coña, vamos Vale ¡Vale! ¡Me pillo el vehículo! ¿Me pillo el vehículo Y lo intento seguir? Sí, venga Sígueme, sígueme No, pero cojo patrulla Mueve esto y cojo patrulla ¡Pasito! ¡Como asco! Chicos ¡Háganse a un lado! Tiene que pasar mi compañero Hazte a un lado No puedes quedarte a mí Pongo el suelo No te preocupes Te vienes conmigo Vamos Pongo el suelo No te preocupes ¡Pasito! Venga, contra la pared Tira No puede ser No puede ser No puede ser Vamos a meter Contra la pared Bueno, por el contra de la pared A ver qué carayos llevan Te dije yo a ti ¡Que te fueras! ¡Yo te lo dije! ¡Que vamos a empezar a discutir! ¡Ahora, en serio! Es que... ¿Por qué no te escuchas a nosotros? ¡Aquí es la caja! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te tienes que haber ido! Ah, no, no Es que es un pelotudo Dale, dale Mira, yo todos estos cargadores Ojito con lo que toca Me escuchaste Pues no, no sé Yo tampoco lo he visto O sea, entre que he salido tarde del... Eso es lo que tengo que tocar Se hace en mi trabajo ¿Qué pasa, eh? ¿Por qué os entregasteis? ¿Os pagaron? ¿Para qué hicierais eso? Listo Hay algo que se llama familia Si no tenés Creo que entiendo Que no entiendas esto Te acaban de dejar tirado No, no me dejaron tirado Eso le salió el puto pellejo Qué diferente Sí, ahora vas a chupar federal Para el resto de tu puta vida Sí, vos me vas a chupar la p*** El resto de tu puta vida Tira, tira, vamos Me cago en Dios Tira ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Tienes algún problema? No sabréis lo que es estar de por vida en federal Me cago en la p*** ¿Qué pensabas? Que te podías escapar Hola ¿Me escuchas, verdad? Ahora sí, ahora sí No sé si me ha escuchado algo de antes Es que me dijo Cosito Que llamase a este teléfono Si pasaba algo ¿Qué le ha pasado a Cosito? Con el altavoz Pues básicamente Que lo han pillado ¿Lo han pillado? Sí La policía supongo que Hará los trámites y tal Y por haber intentado robar un banco central Pues Seguramente que se lo lleven a federal No sé si Era por algún motivo Quiero entender De acuerdo Va a recibir una llamada mía En unos 10 minutos Vale Vale Pues esperaré la llamada Perfecto Hasta ahora No sé No sé He dicho lo de Cosito Y me ha dicho que en 10 minutos Me llama Parece ser que No le ha sorprendido mucho El tema de que Hayan pillado a Cosito Pero ¿Quién era? Se puede saber Pues no lo sé No reconozco la voz Hombre misterioso Sí Es un hombre misterioso Pero nos va a ayudar a sacar a Cosito y a Paco Quiero entender que sí Porque si no le ha pillado de sorpresa Que Cosito estuviese en la cárcel Claro Tenemos que ir a por los dos Y tienen derecho a una llamada De no más de un minuto En presencia de una figura policial ¿Han entendido ustedes dos sus derechos? Sí Ahí va ¡Ah! 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 ¡Dios! ¿Lo han entendido los dos? Y me he quedado en el cuerpo Porque... Y ahí ya te pagan un corbete Como para pedir más ¡Hostia! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Este muchacho es... ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! Es nuestro momento, bola Hay que escapar ¡Dios mío! Corremos ¡Corre, corre! No, no, no ¡Corre, boleta! ¡Ecapa! ¡Aguántalos aquí! ¡Vais a llegar muy lejos! ¡Aguántalos aquí! ¡Aguántalos aquí! ¡Ey! 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 ¡Quietos! ¡Ah! Deberían de leernos los derechos otra vez, ¿no? Mientras... Por favor, dígame que no es usted De los que se hacen los listos Que luego te empiezan con el habeus corpus y todo eso A ver, si la veas bobos O sea, con la porra y los pringos Los bobos Tengo una debilidad por la pelirroja ¿En serio? Eso me dicen Bien heredado, creo ¡Eh! ¿Qué le he pegado a mi amigo? ¿Pedazo de salame? ¿Lo has visto, no, señorita? ¿Qué hace, guacho? ¿Qué hace, eh? No he visto nada Si... Se ha tropezado Sí, lo has visto Lo has visto Se ha tropezado, creo Se ha tropezado No he visto nada A ver Esto es capaz de sol A ver, toca hacer las cosas ¡Ah! ¡Ah! No, 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 quieto Te he fazendo los dientes, guapo Ram, ¿me escuchas? Te escucho Si tenías que haber ido, te lo dije Chupame la pija Ahora me vení con esta Chupame la pija ¿Te diste cuenta que te dieron la celda más grande Porque no entrabas en esta, no? ¿Cómo que es la celda más grande? Ven aquí que te voy a reventar la cabeza Sí, sí, dale Sí, sí, o sea Coger o se ha cogido Ahí no hay más discusión Porque hemos parado el coche Sí, pero se ha cogido Bueno Así que por eso es lo que vosotros llamáis familia Que bueno Es gente que está por su propio interés Y para ganar dinero Os he dejado ahí tirados Para que os comáis el marrón Seáis vosotros Y los que van a gozar con ese dinero Van a ser ellos Y no vosotros Así que ya veréis Qué familia escojáis Estoy bien orgulloso De la familia que elegí Venga, para abajo Vale, vayan bajando A partir de aquí Quítales ya a las esposas Puedo hacer mi llamada del minuto Adelante Sí ¿Sí? Me atraparon Sí Perfecto Continuamos ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora? Sí, tranquilo Listo Según el plan Ram Vamos arriba Hay que escoger una celda Debe Esto es algo mucho más grande que vos Y que yo ¿Cómo? Que estoy acá en una misión Y vos apareciste mágicamente Yo trabajo para otra persona Entonces Tú nunca nos has querido Eso Ahí te estás equivocando Entonces Ustedes me acogieron Me dieron un hogar Una familia Pero Tengo prioridades ¿Qué quieres decir con eso? Que ahora necesito que me ayudes Porque estás acá Y ahora me tengo que encargar de vos Vamos a ver Me estás diciendo O sea Tú me estás diciendo Que tú No Tienes nada que ver con el barrio Que es todo un plan No dije eso No dije eso No dije eso Entonces Pero cuando A mí me suena el teléfono Tengo que atender Y pidan lo que me pidan Lo tengo que hacer ¿Desde cuándo llevas así? No nos has dicho nada Y saludos tu familia Sí, sí Polilla sabía Gary sabe ¿Qué Gary sabe y Polilla? Fran No es el momento Tenemos que pasar Información Tranquilo que te voy a sacar de acá Tranquilo Solo hay que esperar Todo va a salir bien Esperemos Muy buenas ¿Cómo anda señor? Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Se acabáis de llegar? Sí, hace poco Sí 18 Intentamos robar un banco Bueno Se va a llenar la cárcel De ladrones Por lo que veo ¿Usted está por lo mismo? Bueno Un cúmulo de cosas Digamos Ay Dios mío Está la cosa ahí Calmadita por aquí Bueno Más o menos Hace un rato Bueno Hace un rato no Esta tarde Han salido de aquí Una de Dios De hecho estaban Hace poco aquí El grupo Geo Y tal Porque ha aterrizado Un helicóptero En el patio Y bueno Se ha liado una Bastante gorda ¿Y a qué se dio eso? Pues bueno Se ve que Venían a por alguien Porque han llegado aquí Han empezado a dar tiros Se han llevado a un tipo En helicóptero Y han salido de aquí Y venga el disparo Nos han encerrado En las celdas Y tal El ambiente está Bastante caldeadito De hecho Mirad cómo está Paco Por ahí dentro Revisando todos los nombres De toda la gente Que esté todos Se ha escapado Un tal Un tipo con el pelo rubio Un tal Tony O algo así Si es que Vendrá bien Comenzar a Hacer Amistades Por aquí dentro Sí La verdad es que Estoy viendo Y hay muchísima gente En la cárcel No creería Que hubiera tantas Bueno Y estamos en el Bloque 2 Hay 5 bloques 5 bloques Bueno efectivamente Habéis Sentado vosotros Dos solos al banco No Es una larga historia Las consecuencias Hay que asumirlas siempre Hagas lo que hagas La primera vez Que robas ¿Quién es esta cerda? Mía Voy a mear Tranquilo Paco No me seas cerdo Coño Deja a los chavales No te aproveches así ¿Cuánto tiempo Llevas tú aquí ya? Pues eso No he llegado un mes Eso sí Paco Cabrón Por lo menos Lávate las manos Antes de salir No pase hijo No rey No Pero limpia con papel Culeado Pero sé bueno Con los nuevos Coño Cambiame de celda Por lo menos Ura Ay Dios mío Pacillo que listo eres Lo sé Me lo dice mi mujer Todos los días Si queréis salir fuera Al patio un rato Voy a salir yo Y bueno Si nos lo permite Vale Venga vamos para el patio Un ratillo A ver que no No me lo empiezo Un cigarrito Un pelotón Tiene este caraco Madre mía 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Buenas ¿De servicio? O sea que decir Ya estás al borde De la jubilación ¿No? Un año y me jubilo Un año y te jubilas Me agarro un poco de frío Chicos Me voy a poner la remera Diga Diga Patrón, ¿me escucha? ¿Sí? El objetivo está en la celda Número 10 creo, en la parte de arriba Pabellón número 1 Entre 20 y 30 Oficiales en la parte de fuera Está bastante complicado Ya nos dieron las armas Y en cuanto usted me pase la frecuencia de radio Nos metemos 9 Vale, estamos todos en frecuencia, ¿vale? Perfecto, ¿me quedo ahí? Sí, para que lo sepas Listo, vamos al gimnasio, Fran Un momentito Venga, vamos Ya tengo el celular, me comuniqué Estoy en la frecuencia de radio Y tengo un arma para salir de acá ¿Cómo que tienes un arma y todo? Sí, tranquilo Sabes que ese tío le pegaba a María Entré acá con un objetivo Que fue pasar información Decir en qué pabellón se encontró el recluso Ya todo lo demás no me importa No me importa qué hace cuando salga Con su vida Me da exactamente igual ¿Sabes qué? Ese tío Le hizo daño A una persona que yo quería Paco Ya de por sí no tendría que estar acá Era un trabajo muy simple Entrar Obtener el pabellón donde se encontraba Contar cámaras Guardias ¿Y cómo salías, eh? Todo a su tiempo, Fran Viene calentito del saco Vamos, vamos Ahí está, muy bien Tiene calentito del saco el cabrón No, lo sé, lo sé Voy 50 al gordito 50 al gordito Muy bien Muy bueno Muy bueno, Paco Ya me lo puedes ir dando Espera que venda un par de cigarros adentro Y te lo doy pelado De acuerdo Lo apunto ¿Estás preparado ahora a verme? Dale a ver Vámonos, dale a ver Pónete más atrás Vamos a la cuenta de tres, ¿no te parece? Bueno, te voy a enseñar las que yo hacía ¿Vamos? Cuenta 3, 2, 1 Va 1, no Pero Fran, tenés que despegar la panza del piso 2, 2 2, 2, 1 ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas Tienes que ser bueno, Macumbo Yo no me quiero meter aquí porque... ¿Todo bien? Mira, mira cómo se mueve el gordito ¿Cómo te llamas? Sí, estoy estirando un poco Tranquilo ¿Y tú qué tal? Que puede ser un depredador sexual ¿Cómo? Que eres un depredador sexual ¿Un depredador sexual? Bueno, tampoco... No ligo nada ¿Te va la marcha? ¿Cómo? ¿No te va la marcha? ¿Cómo? A mí no No lo sé ¿Cómo? ¿Qué haces? A mí no me pegues Hostia, ¿pero le estás dando Macumbo? Macumbo te va a... Te va a enflar, Macumbo Ya te lo digo yo Hostia, Macumbo Me cago en la hostia Me cago en la hostia Creo que ahora mismo hay alguien que es más... Está más salido que tú Esto no es culo por culo ¿Estás más excitado aún? Ufff ¿Estás más excitado aún? Mierda Me cago en la hostia Sí, sí, que yo contra Macumbo no puedo Me voy al pingo No, no, quédate Frank, quédate No, 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 no Quédate, quédate Acabas de activar una bestia No, no, no Quédate, quédate Quédate, quédate Pero arriba... Paquito Hola 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 Vale, eh... Los helicópteros van pa'l cielo ya, ¿vale? Así que en breves... Perfecto Estamos ahí Bien, van a venir en helicópteros, ¿ok? ¿Están en el aire? Sí, ¿me escuchaste? Prepárate No puede caer nadie No puede morir nadie Y vos te subís al puto helicóptero Y por favor Lo que te dije Te lo dije porque sos mi hermano Porque confío en vos Pero no quiero que nadie se entere Acá lo que importa somos nosotros dos Recordá Yo solo paso información El que salga con los helicópteros por tierra por donde quiera Eh, Juan, ¿todo bien? Estamos casi Yo salgo por la puerta de atrás Y... Lo vienen a buscar Y nos vamos Eh, qué chaleco eres tú Y te lo llevo pa'lí ahora Listo ¿Estás ahí? No se escucho, diga Estoy preparado con Francisco para salir al patio, ¿vale? Perfecto Vamos a estar en el comedor En cuanto bajen a los dos guardias que están en la... Entrando, ya se subió la barrera En la entrada Eh... Ahí salimos Cuando Carlos del ok bajamos, ¿vale? Ah, la, la Limpio, limpio Siempre limpio Estaré Acuérdate de hablar alto Madre Limpio, limpio Hola, ¿cómo le va? ¿todo bien? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Vos vende pastilla? Tranquilo ¿Yo? Yo no vendo pastilla ¿Qué me está viendo cara de maldito delincuente? Yo lo único que hago es... Limpiar la mugre de gente como tú Que sos un maldito delincuente No sabés lo que hiciste, ¿seguro? Mataste a algún niño Robaste algún chico de mercados ¡A limpiar! Hijo de puta Madre mía Bueno, bueno, eh, te calmás, flaco Pégale un par de macanazos a ese, eh Escoria de la sociedad, loco Cállate, ratafari Yo vengo a limpiar el pasado, hombre Siete, que está acá, ¿quién es? ¿Qué habrá hecho este? Que tiene una pinta de... Sí, él vino a hablar Límpiame, limpiar el baño Que he cagado ahí un poke Y a ver si puedes limpiarlo, hombre Mira, mira, yo tengo una táctica de limpiar Tengo una táctica para limpiar que es nueva, miren Yo agarro, lo único que hago es... Me quedo así quieto y todo se va limpiando más poquito, ¿eh? Es como... como que estoy clavando mi... 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 mi energía en el suelo, ¿entendés? Y el suelo se va limpiando Usted lo irá limpiando, rapero Venga, deja de hablar y pongo a silenciarme Ready, tenemos todo ya El jugo está en el vaso, repito El jugo está en el vaso Abajo, el encontro es abajo Vamos, vamos, para adentro Empezad a batir, empezad a batir Sí, 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 sí Abatir todo lo que veáis, ¿eh? Tenemos gente, tenemos gente, tenemos gente aquí ya, ¿eh? Se ha tirado, se ha tirado ¿Dónde están? Que no te cruces, no te cruces ¿Dónde están? Venid por aquí Estamos en el patio, estamos yendo Montar, 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 montar Montaros, montaros Coger a Luis, coger a Luis Coger a Luis y venir Dale, Fran Vente conmigo, mea Salimos por fuera Venid al helicóptero Vamos con el coche Coger a Luis Monta, 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 monta Dale, 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 dale No sé cómo va esto, chicos, pero... Subimos Subí, subí, subí Otro fuera Apertó los helis fuera El helicóptero salió Sí, sí, sí Replegamos, replegamos, replegamos Del patio, replegamos, para adentro Espera, estoy levantando al viejo Venga, venga, te cubrimos, te cubrimos Tranquilo, Fran Vamos a jugar con los gallegos Fran, anda para atrás Anda para atrás, para la zona cheta Necesito hacer algo Ah, ¿podés? ¿podés manejarlo? Fuera, 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 fuera Gary, ¿está bien? Joder Yo solamente voy a hacer una cosa Velocidad Como los Hot Wheels A tope y poco, eh Es esa, ¿no? De ahí adelante Tú me dices Tú me dices Venga, nos vemos ¿Vamos ahora? ¿Al aeropuerto o a la casa? Estamos en el aeropuerto Si queréis coger cualquier cosa Si queréis coger cualquier cosa Si no, id directamente al aeropuerto Es creiendo el dinero que has dejado aquí antes Gary No, estoy aquí yo ¡Pum! ¡A el aeropuerto! Carlito, hijo de puta. ¿Aeropuerto qué aeropuerto? Del norte del todo. Tendré que estar lo de la casa. ¡En camino al aeropuerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuck! ¡Ay, por favor! Tiene que estar allá. Tiene que estar allá. ¡WTF! ¿Que tiene dos? ¡Uf! Osito. Estoy en camino. Mis perros, mis perros Llegando al aeropuerto Entro, entro, entro Dejad que entre, dejad que entre Va, 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 dejad que entre ¿Qué? Ese coche Madre mía, va descalzo Agárralo bien Larga victoria Un abracito Subita, subita al avión Vamos a visitarte, Paquito Salir, vamos, corred Me quedo en Monda Llámanos, hijo de puta, llámanos Nos vemos Y vuelve Gracias por no dejarme No te iba a dejar y a rezar Bueno, vuelvas te la gana Chao, Fran La verdad es que con todos los millones que tenemos Sería buena idea Montar algún tipo de negocio Para, para, para Que Cindy, para que Cindy Cindy no se puso el cinturón La mamá huevas No se puso el cinturón Para, para, para Amor, ¿te puedes sentar, por favor? Sí, venga Siéntate y ponte el cinturón Nos vamos, nos vamos Nos vamos Suerte, gente Nos vamos Paquito, cuídate Paquito, cuídate Cuidado Te amamos Viva los perros del norte, carajo Viva los perros del barrio Estamos yendo 30 millones, mamá hueva Son 30 millones No me putos jodas No me putos jodas, cabrón Papi, no me putos jodas Primera parada Los santos Puedo hacer una llamada Un segundo sin que hablen Un segundo ¡Oh, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pero levanta el avión! Dale, hace... Dale Estoy yendo para Los Santos Con los chicos del barrio Te veo allí, entonces Eso espero Te falta una de las dos Ferrari rojas Lo tomé como pago Espero no se enoje Sigue siendo igual No te voy a cambiar Los Santos Última parada Está complicado, jefe Gracias por todo Mira, qué chula Nos la vemos a Los Santos, cosito Parece la ventana Pueden mar El Maze ¡No puedo hacer una puta llamada ¡Es increíble! ¡Que te voy a tirar, Luis! Chicos, gracias por todo ¡Mala! Al final me va a gustar este sitio Sí, la verdad que está lindo Mucho más tranquilo que Maruela Eso no era muy difícil ¿Llamaste a Gareth? No, no, no lo llamé Pero debería, la verdad Estaría como para arreglar Juntarnos, ¿no? Un desecho de menú Debe estar trabajando como un enfermo Como de costumbre O quemando cosas O quemando cosas Chaca, me parece bien, ¿no? ¿Te gusta? Sí, me encanta ¡Cogoyo! ¡Magia! Vamos, hora del paseo ¡Ea! ¡Qué onda, Rey! Tifón, Terminator, Huracán Mastodonte ¿Cómo va eso? Pero no me da bola Puede ser Hay que educarle ¡Ven! ¡Ay, a mí me hace caso! ¡Cogoyo! Eso es porque huelo bien No como tú Vamos, camina Haceme quedar bien ¿A dónde vas, boludo? ¿Qué? ¿Qué? Me parece que se quiere quedar acá Uno, creo que van a Run Disfrute, vamos Galope Hablando de Roma Mira, ahí vinieron ¡Hala, vienes! ¡Qué lindos! Hace cuánto que necesitaba algo así, ¿eh? Un poquito de paz ¿Y vos todavía tenés eso en la cabeza? Sí Es que Quiero saber quién fui, ¿sabes? No, no, yo lo entiendo Y cualquier cosa que quieras hacer Yo la voy a respetar Me voy a cuidar igual, ¿eh? Gracias por No abandonarme ahí en la prisión Ya sabes que no te iba a dejar Lo sé Lo sé, por eso te amo Yo sí que te amo Pero un montón, ¿eh? Yo estoy esperando un llamado Para ver si comienzo a trabajar ¿Aquí, en Los Santos? Muy probable Pero bueno, nada Te voy a mantener al tanto Te voy a mantener al tanto No Sí. 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 Y obviamente no me puedo ir sin intentar por última vez. Me pillan X. Venimos por acá, pasamos por acá. Tuki, Pumba. Logramos por acá, pasamos por acá. Hacemos así. Y acá lo que hay que hacer es cruzar. Cruzamos y la policía te va a seguir o vas a decir, ah, se cambió el carril. Se cambia. Tuki, le mete todo derecho. La policía va a flashear que te va a ir por acá, pero vos no venís por acá. Lo que tenés que hacer es cruzar con cuidadito, evitar que no te vengan a romper las pelotas y acelerás, quedás con todo, sin mirar atrás. Tomás la curva de una excelente manera. Seguís, 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 seguís. Y acá no frenás. Solo seguís hacia adelante. No. No.